Fue la última de las aerolíneas en sumar a Magallanes como ruta obligatoria, pero en JetSmart están dispuestos a captar la mayor cantidad de pasajeros posibles. Por eso, instalaron este puesto en plena Plaza Muñoz Gamero, para simular un vuelo en alguno de sus aviones. Actualmente estamos con 7 frecuencias diarias, eso lo va a ser durante el verano, vamos a tener 5 a partir de marzo, pero seguro que nos vamos a ir expandiendo, considerando que tenemos un pedido de aviones, no sé si lo habrán visto, pero ya compramos 76 aviones, que eso va a repercutir en que tengamos más frecuencia. Es parte de las estrategias de las aerolíneas por competir en esta verdadera guerra del low cost, que también incluye pasajes con ofertas en la región. En la TAM aseguran que desde que implementaron el nuevo modelo de viajes, más de 2,2 millones de pasajeros han volado aprovechando rebajas de entre un 20 y un 40 por ciento. Mientras, la carta de presentación de Sky Airlines es la puntualidad, situándose como la séptima línea aérea low cost más puntual del mundo, y ocupando el cuarto lugar en Sudamérica entre todas las compañías que operan en la región, según un indicador elaborado por OAG Flight View. Mientras, en Punta Arenas, los pasajeros valoran que haya más opciones para viajar dentro y fuera del país, y a menores costos. Los precios de los aviones con los buses, por ejemplo, que era la otra opción, es más o menos igual, no hay mucha diferencia. Entonces, también te da la oportunidad de poder escoger lo que tú quieres, lo que más te conviene. Es bueno que sigan llegando más aerolíneas a la región nada más. Aparte que los pasajes son como más económicos, y tienen uno más facilidad de comprarlos, y todas esas cosas. Es la fiebre viajera que se apoderó de los chilenos, y que claramente también se extiende entre los magallánicos. ¡Gracias! ¡Gracias!